Herbert Sobel, el odiado instructor de la compañía Easy, encarnado por David Schumer en la famosa serie Hermanos de Sangre, tuvo un muy triste final. Tras la Segunda Guerra Mundial, recibió la baja con honores. Trabajó como contable hasta que volvió al servicio activo durante la Guerra de Corea, pasando a la Guardia Nacional al finalizar esta. Allí alcanzó el empleo de teniente coronel, se casó y tuvo tres hijos, pero acabó divorciándose al poco tiempo. En 1970, mientras sufría una seria depresión, trató de suicidarse pegándose un tiro en la cabeza, con la mala suerte de que el ábala entró por la sien. Pasó por detrás de los ojos, seccionándole los nervios ópticos y salió por el otro lado, dejándolo ciego. Poco después, acabó internado en un centro de asistencia donde, en 1987, murió de malnutrición y solo. Al no tener a nadie, no se celebró ni siquiera un funeral como es debido. Ni su familia, ni los miembros de la compañía Easy se acordaron de él. ¡Suscríbete al canal!